Amables vecinos de la colonia Concepción, te invitamos a votar este domingo 24 de marzo por la planilla 1, como delegado Fidel Juárez Barrios. Me comprometo a exigir mejor seguridad pública, mejor alumbrado público, cámaras de vigilancia, programas sociales y recuperamiento de espacios públicos. No olvides este 24, vota por la planilla 1, vota por la planilla 1. No olvides este 24, vota por la planilla 1. Amables vecinos de la colonia Concepción, te invitamos a votar este domingo 24 de marzo por la planilla 1, como delegado Fidel Juárez Barrios. Me comprometo a exigir mejor seguridad pública, mejor alumbrado público, cámaras de vigilancia, programas sociales, y recuperamiento de espacios públicos. No olvides este 24, vota por la planilla 1. Vota por la planilla 1. No olvides este 24, vota por la planilla 1. Amables vecinos de la colonia Concepción, te invitamos a votar este domingo 24 de marzo. Vota por la planilla 1, como delegado Fidel Juárez Barrios. Me comprometo a exigir mejor seguridad pública, mejor alumbrado público, cámaras de vigilancia, programas sociales, y recuperamiento de espacios públicos. No olvides este 24, vota por la planilla 1. 1, vota por la planilla 1. No olvides este 24, vota por la planilla 1. Amables vecinos de la colonia Concepción, te invitaron a votar este domingo 24 de marzo, por la planilla 1, como delegado Fidel Juárez Barrios. Me comprometo a exigir mejor seguridad pública, mejor alumbrado público, cámaras de vigilancia, programas sociales, y recuperamiento de espacios públicos. No olvides este 24, vota por la planilla 1. Vota por la planilla 1. Vota por la planilla 1.